Bueno, en realidad es una experiencia desde que te subes del avión, porque conoces nuevas gentes, tienes que resolver problemas, situaciones a una ciudad diferente que no conoces. En mi ciudad no existe el metro porque no hay, y pues para movernos, es más el idioma, aunque es castellano, es un poco diferente, pero bueno, la gente muy amable, le hemos pasado divino. El calor para nosotros es espectacular porque no tiene humedad, pero nos toca ver mucha gente en la calle, en los jardines, mucha convivencia. Ha sido una experiencia fenomenal. Bueno, en realidad no les puedo llamar profesores o maestros, es personal que es gente que trabaja y se dedica y vive día a día de esto y nos viene a compartir su conocimiento, sus experiencias, que es algo diferente de lo que a veces estudiamos en la licenciatura, donde muchas veces son catedráticos que no salen al mundo real. Ellos, y son de diversas empresas, como farmacéuticas, bancos, hoteles, o bueno, ha sido muy enriquecedor y ver cómo lo viven día a día, no solamente a nivel literatura. Ah, no, bueno, como yo y mayores hombres, mujeres, más jóvenes, recién egresados de todo, la verdad se los recomiendo porque te abre una visión al mundo global que por hoy estamos viviendo todos con el internet y esto. Para estar a la vanguardia y poder conocer y entender, es necesario tener que viajar y convivir, y además venir a esta escuela donde realmente tienen maestros de calidad. Gracias. 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 Gracias.